En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Señor En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas se adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Señor Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras No tiene barreras No tiene barreras Y el velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Y el velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Y el velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Y el velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que vuelve las montañas Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe con ventas, no tiene barreras Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras Y el velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Y el velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Se rompió, se rompió Y el velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que pelea las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea las batallas Llegó Jesús el que pelea las montañas Llegó Jesús el que pelea las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús, llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que pelea las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea las montañas Llegó Jesús el que pelea las montañas El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Se rompió, se rompió Se rompió, se rompió Se rompió, se rompió